Les voy a mostrar un trabajo hecho sobre un Sprinter 515 Tiene capacidad para 4 personas Acá tiene la entrada de 220 y de DirecTV Acá tiene la entrada del agua potable Duchador exterior con agua fría y caliente Baulera con luz Tiene la rueda de auxilio en esa posición Garrafa de 10 kilos Desde adentro también se puede acceder a la baulera En este caso también le hicimos una entrada a la baulera lateral Si lleva algún trailer puede acceder a la baulera sin abrir los portones En este caso también le agregamos un acople rápido para gas Para poner parrillas, algún disco, algún quemador Esa salía del calefactor Acá tenemos la rejilla de una heladera En este caso le pusimos una Dometic Trial Que funciona a 220 a 12 bols y a gas Escalón retráctil Un toldo de 4 metros Dos butacas con cinturones de seguridad Comedor para dos personas Hasta cuatro personas cómodamente Con el extensible de lateral Que también sirve para armar la cama Y en este caso también la mesa Se extiende para poder comer cómodamente En este sistema también para armar la cama Se forma eléctricamente De esta forma Butaca giratoria Televisor LED Que en caso de viaje Se pliega y se guarda ahí Para que no moleste Lo equipamos con dos climatizadores Con un sistema pre-enfriado Uno en el comedor y otro en la parte del dormitorio Alacenas con trabapuerta Cortinas de blackout La bacha para el lavado de platos Muchos lugares de guardado como siempre Acá tenemos todo el control del vehículo Donde también tiene medidores de tanques La apertura de las válvulas De las descargas de agua negra y gris Que también es automático También instalamos un panel solar Para recargar las baterías Acá tenemos una nafe Dometic Con vidrio Un aireador de techo también Que viene con mosquitero Y si no Una cortina para que no entre tanta luminosidad Acá tenemos el calefactor Microondas Un buen placar La cámara matrimonial También con su respectivo televisor Más alacenas Acá está el otro climatizador Porta objetos En el sector este Tiene una baulera completa De punta a punta Que sirve para guardar frazadas Etcétera Y acá entramos Lo que es el baño Que viene con inodoro Con triturador Una buena bacha Amplia Calefombra metal De 6 litros Automático Y acá tenemos el box de ducha También con su respectivo aireador Y un tender Práctico Bueno Cuando a uno le hace falta Colgar algo Lo pliegue Y si no Queda en ese lugar Así no molesta Toda la iluminación La hicimos con LED Así tiene muy poco consumo Por consultas En nuestra página www.silfredmotorhome.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video